Vox 30 presenta Salones de aventuras del dios niño Menito Guerra de Diabrillos Parte 7 En otro sector del infierno gulichiano Se encontraba el sensei Pimpo de Menito También con un traje de diablillo ridículo Y su barbijo de ninja Solo imagínenselo Iba a hacerle un encargo a Lindiecito Colón Bien Colón Colón Colón, carajo, te estoy llamando Colón, el Lindiecito También estaba con un traje infernal Bastante ridículo Todo rojo Y alitas de demonio Cállate Vengo a hacerte un encargo Porque es importante que acá Y los infiernos se mantengan en orden ¿Me entendés? Que haya un orden El amo y señor de las tinieblas Así lo requiere ¿Me entendés? Loquito Así que bueno Mirá Yo me voy A una farra A un bailongo Que hay por acá En los infiernos Centarder Siguiendo derecho Por el Puente de la maldad Van a ser así Un Un tipo joda Con Con gatos Con mina Y todo Y toda la onda Y no me la puedo perder ¿Viste? Así que Acá te lo tengo que dejar Los bebés Acá lo tengo a mi hermanito A Montoto Y te lo voy a dejar A su amiguita La bebé Tina Es el Sensei Pero Usted es el El responsable De su bebé No Colón Ustedes Cállate Sí Ya sé Que yo soy El hermano mayor Todo lo que quiera Pero Acá entre nosotros Yo nunca quise Tener hermano ¿Viste? Porque ahora Yo tengo que cuidarlo Al pendejo Y me garcan La joda Y ¿Qué te puedo decir? Para mí la joda Es importante Mi vida Entendeme Colóncito Haceme la gamba Cuidámelo a los bebés Y al gatito este Y también al Billy Yo soy Billy Un gusto Colón Y te voy a encargar Una cosa Más vale que los cuides bien Porque si yo llego De la farra Y veo que Mi bebé Mi Montoto Tiene un solo Rasguño Aunque sea En su cachete Te voy a agarrar Y te voy a arrancar El cuero cabelludo Después Te voy a clavar Una navaja De afeitar En el cuello Y te voy a dejar Desangrando ahí En el piso ¿Me he entendido Pendejo? Si Sensei No fuerte No te escucho Si Sensei Bien Bien Bueno Acá se te cargo De los pendejos Que yo me voy A la joda Te estamos esperando People Ya es tarde Ya están llegando Las chichis Las chicas Y está llegando La bebida Voy Mateo Espérame Que acá estoy dejando A los pendejos Que los cuide El colón Si no No voy a poder ir Si me tengo que quedar A cuidar yo A estos pibes Así que aguantame un cacho Ya estoy cayendo Dale Está espectacular La joda Voy 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 Dale Colóncito Te lo encargo Allá están todos Los otros trofeos Dorados Del amo De las tinieblas El cuida esos trofeos Que son cráneos dorados Mira Están espectaculares Todos Cuidarlos Que no los rompan Los pendejos ¿Has entendido? Por cada rotura Que tenga Cada uno de los trofeos Va a ser un hueso Roto tuyo Que yo te voy a dejar Eh Si sensei Bueno Listo Espero que hayan entendido ¿A qué hora? ¿A qué hora vuelves? Sensei Te miento Si te digo Capo No tengo hora Para volver De la joda Puedo tardar No sé Cinco horas Infernales O te puedo caer Dentro de tres días ¿Cómo vas a preguntar eso Loco? Ya sabes Chao Portense bien Chicos No hagan enojar Colón Mi hermano Es Un borracho Asquerosos Y Bills Siempre me dejan Solo Para irse de jodas No te hagas Responsable De mí Vete A que yo soy Un bebé Es un turrach Ya la va a pagar Ese hijo de ranas Estoy de acuerdo Con vos Montotito Yo la bebetina También pienso Que debería Hacerse cargo De nosotros Como hermano mayor Pero bueno Lo bueno Es que si este Se va de joda Este tarado Inverbe Del colón No tiene personalidad Para retarnos Así que podemos Jugar a lo que Quieramos Si es verdad Vamos A tirar Esos trofeos Que Pimpos Le dijo A este Puchil anime Que cuide No No chicos El sensei Me va a pegar A mi Si ustedes rompen Trofeos No No rompan Uy Yo Billy También tengo ganas De ir a orinar Esos trofeos Aprovechemos chicos Si vamos Vamos No 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 Yo voy a pagar Los platos Rotos Chicos Entonces Los bebés Tina y Montoto Más el gato Billy Comenzaban A destruir Todos los trofeos Voy a echar Voy a echar Mis varillas Para tirar Estos dos trofeos No 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 Que mantota Y yo Tina Voy a utilizar Mi chupete Espada Para tirar Estos Y yo Billy Voy a orinar Este Este también Este le voy a hacer La cacona Tengo el estómago seco Pero está saliendo El helado De máquina De chocolate Miren No El tipo Va a pegar Al color Mira que maricón Este Vamos a seguir Rompiendo Sí Sí Montoto Yo también Colón Está enojado Colón No aguantar más El indio Colón Entonces Recurre A la táctica Más inteligente De todas Golpearse A sí mismo Su estómago Recordemos Que al golpearse El estómago El indiecito Obtiene un poder Tremendo Una fuerza Inhumana Y se transforma En un ser Imparable Madera Agarrar este pedazo De madera Colón Y golpearme El indie Mirach Mirach Lo que he visto Este pendejo Se golpeó Cholo Uy Sonamos Cuando se golpea El estómago Se vuelve poderoso No hay ningún gil Ahora Malditos Uy Creo que estamos fritos Chicos Colón Comenzaba entonces A formarse Un temblor Increíble En este sector Infernal Y Colón Tenía Su fuerza Potenciada No No Estoy Harto Colón A presionar Bebes No Dejan Por acá Pendejos Vámonos 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 Colón Entonces Comenzaba lentamente A cogotar A ambos bebés Y lo metía A una tina De agua Infernal Que estaba Por ahí Para ahogarlos Ya estaba Harto De todo Lo que le habían Hecho Vivir A mí también La policía Infernal Te va a dar Tres perpetuas Por esto A pendejos Colón Importar Un carajo Si recibir Diez cadenas Perpetuas Colón Estrangular Bebes Colón Estar harto Entonces Comenzaba A ahogar Lentamente A los bebés En esta tina De agua Colón Con su superfuerza Ya estaba Cansado De ser El mismo Taradúpido De siempre Oye Billy Tengo que hacer Algo ¿Qué puedo hacer? Le voy a saltar A morderle La colita El gato Billy Entonces Le mordía El trasero Al indiesito Maldito gato Qué calos A los bebés Cómo le vas a pegar A esos bebés Indefensos Métete con Un felino Como yo Gato malo Va a hacer enojar A colón Entonces colón Se lo quita De atrás Al gato Billy Y lo sumerge También en la tina Con agua Sabiendo que el gato Detesta esto Es momento Es momento Vamos a vengarnos De lo que nos hizo Este pene Tienes razón Montotito Yo le voy a saltar A morder La jugular Tengo ganas De saborear Una jugosa Jugular Soltar a colón Maldito enano Yo vi Le me voy Al carajo De aquí Chau Montotito Entonces estaba Prendido Al cuello De colón Como si fuese Un perro Ensañado Y yo Que puedo hacer Antes de que Colón se lo saque Y lo mate Tengo que quemarlo Si voy a utilizar El aliento de fuego Con estos poderes Infernales Que tengo ahora Entonces la bebé tina Con su traje infernal También utiliza Un poder de aliento De fuego Para incinerar Al indiesito Colón Pero al hacer Este ataque También recibe Las llamas Inflamables Montoto Que estaba Prendido En su cuello Había que hacer Un sacrificio Para acabar Con el asesino ¿No? Lo siento Montoto Pero tenía Que acabar Con el asesino Había que Sacrificar alguna vida Era la tuya O la mía Estoy siendo inteligente Con lo que estoy haciendo Uno siempre tiene que Priorizarse A una misma ¿Me entiendes? ¡Voy de la vida! Aquí son las cosas Entonces Antes de morir Quemados los dos Colón Utiliza una táctica Para llevarse A la nenita Con él No se viene Para mí Me está abrazando Colón No morir Salas Bien hecho Colón Ahora está De tu lado Abráchale Las flamas A esta pendeja Traidora Maldita Entonces Se quemaban Los tres Vivos Juntos Que muerte Más fuera De serie Mientras tanto Entonces En el sector Donde se encontraba Fernando Vargas Con el señor De las tinieblas Menito Continuaba la pelea Maldito enano Yo la diableza Marina Estoy enfurecida Ahora te voy a enviar Otra horda más De mis demonios A ver si entre todos ellos Te matan Tengo un ejército De demonios Que me sirven Y vos no tenés nada Vos estás solo Es que Pasa pendeja Que yo soy El ejército Yo mismo Con estas manos Que ves aquí Puedo Extrangular Y matar A muchas personas Que así lo deseo No necesito La ayuda De nadie Yo me valgo Solo Para asesinar Al prójimo Puedes Entenderlo Maldito Uy Menos Se va a venir Con más ataques Que se abra Otro portal dimensional Y se vengan Más esbirros Y maten A este Enano Cachetudo Obedezcan A su diableza Mentora Se rompía entonces El suelo rojizo De los infiernos Y salían Más diablillos Convoco A los diablillos Invent Y Samuel Nos ha llamado Señorita Diableza Marina Aquí estamos Aparecían en escena Dos personajes más También disfrazados De diablillos En este episodio Invent El hermano De Menito Con sus anteojos Y sus rulos Y un traje De diablillos Ridículo Y el panda Samuel Que bien No llevaba Traje infernal Pero su traje De panda Que es Ridiculísimo Hace alusión A los poderes Que él maneja Bien Yo tengo acá Mi traje de panda Esta vez está De rojo Como para que esté Acorde al color De los demonios No así he podido Entrar Mira Alto diseño Me lo hizo Un diseñador Uno que medio Rarito Medio mariconcito Pero trabaja bien Pero trabaja bien Bien ahí Samuelcito Vamos a vengarnos De vos Menito Uy Y que le has hecho A estos Menos Yo Fernando Me pregunto Uy Este Opa Si me acuerdo A este Gil Me jugué una broma Y se murió Sin querer Por una bromita Que le hice A este anteojudo botón Si Como olvidar Y a mi también A Samuel Yo culpa tuya También he muerto Y vos De que forma Te he hecho daño Yo a vos Gordo panza De asado A vos No recuerdo Haberte hecho nada Mucho menos Haber sido responsable De tu muerte Y de tu venida Acá a los infiernos Pasa que Este enano Fernando Así como lo ves Me hizo una broma Horrible Contado Que te hizo Muy bien Tengo ganas De fumarme Un cigarrito Yo invento Así que voy a entrar A mi cuarto Y voy a ver Una peli Mientras me fumo Este habano Le voy a jugar Una bromita Del día Del inocente Ahí Me hagan ruido Chicos Esta bromita Consistió En dejar abierta La llave de gas En su cuarto Como sé Que este chichipío Le gusta fumar Va a entrar A su tocuar Va a prender El fuego Y bueno Ya saben Que pasa Y juntamos El fuego Y el gas Alta broma ¿No? Una bromita blanca De bendito Aquí estoy Haciéndole la guardia Ahí se va a meter Bien Hay un olor medio Raringui Aquí en mi cuarto Pero bueno Lo voy a ignorar Parece como si fuese gas Sí, pero no Yo nunca dejo La sornalla abierta Así que no pasa nada Prenderé el tele Y voy a preparar Mi habano ¿Quién toca el timbre? Adelante Soy yo Samuel Ah, pasa Samuelito Venite Te vi que estabas Entrando aquí Bueno, dije Lo voy a buscar A mi amigo Y mientras Vemos una peli Igual o claro Amigo Pasa Dale Permiso Aquí estoy por ver una peli No sé de qué carajo será Así que Toma asiento Ya te voy a traer Algo de comidita rica Amigo Dale Macanudo Vieja Lindo cuarto Tenebué Se nota que tenemos Plata por aquí Ah, ya quisiera Yo, vieja Acéte lo humilde Si yo sé que sos Archimillonario Ya quisiera tener yo Algo de esto Bueno, sí La verdad que estoy Forrado en guita Porque mi papá Raúl Rodríguez Es el magnate Más millonario Pero bueno No, no, no puedo decir Soy rico Y toda esa cosa Porque después dicen Que uno no es humilde Así que hay que tener humildad Está bien ahí Bien Bien Entonces voy a prender El tele Prendeme El purito Samuel Dale Yo te lo prendo Entonces así fue Mirá de lo que me vengo a enterar Ah, mirá Bus No me había dado cuenta En este momento Que este Salame Samuel había entrado También al cuarto Y había muerto Junto con Inver ¿Qué pedazo de enoji? ¿Qué pedazo de enoji? Me tuviste en el momento Erróneo Y en el tiempo Erróneo Vieja Que no fue mi intención La broma Era para este Otario ¿Cómo se ahora Nos vamos a vengar? Mátenlos Yo la diablesa Marina Le digo Máten a este enano Vamos Entonces venían Varios demonios Junto Con Invent Y Samuel A atacar al dios niño Vamos a matarte A vos también Fernando Nosotros Los secuaces De la diablesa Marina A ver si pueden Conmigo Maricones Si quieren matarme A mí van a tener que Pasar primero Por el cadáver Del amo De las tinieblas El dios niño Que es mi amigo Y atrápenme Atrápenlo Venito Venito Mira Me quieren pegar Ponete atrás mío Pedazo de inverbe Yo me voy a encargar Dale Dale Gracias Vieja Coletazo Del infierno Del diablo Menito Entonces la cola De Menito Se vuelve de fuego Un coletazo De fuego infernal Hace que A la pena Este golpe Toque a su oponente Lo incinere Por completo Deja de correr Vamos a dar Otro coletazo Por aquí Tuve Pendejo Escucha Pendejo Atrápenlo Nos está incinerando A todos Con esa cola Con un coletazo De fuego Nos convierte En cenizas No le tengan miedo Es un pendejo Es un enano Mira la cara De nabo Que tiene ataque Vamos Vamos a vengarnos Samuel Yo voy por adelante Y voy por atrás Dale Invent Yo Invent Traje Uno de mis inventos Más revolucionarios Aquí al infierno Esta es la espada De electricidad Invent Prende un arma letal Un mango de espada Que al presionar Un botón Se forma Una electricidad Potente Extraterrestre Y con esta Electrocuta Al diablo Menito Al ensartársela En el estomago Tú no pendejos Carajo ¿Qué? ¿Te das cuenta Lo que estás haciendo? Estás Pegándome Al lado De las piernas Es como si fueras A darle una piña A un presidente Loco Te van a meter En cama Vas a morir Por eso Me importa un carajo Mi venganza Va a ser consumada Por esta broma Que me hiciste Sí Entonces Samuel Le daba vuelta Y le clavaba Su panda katana Una espada panda Que tiene dientes filosos Y destruye los órganos Toma Y entonces Invent Ahora lo agarra Y los hombros Lo da vuelta al niño Y le vuelve a clavar Su espada eléctrica Déjame a mi obra Toma Ahora dame la bitch Yo Samuel Lo voy a dar vuelta Y le clavo de nuevo A la panda katana Ahora yo lo doy vuelta De nuevo Más electricidad Toma pendejo Hasta el sentido del humor Fue una bromita blanca Fiera Vení por acá Panda katana Espada eléctrica Panda katana Espada eléctrica Panda katana Espada eléctrica Entonces estaban torturando Al dios niño Pero poco les duraría Esta diversión Ya me han hecho Envolar Se han atrevido A pegarle Al maestro De la muerte Al amo De las sombras Mira esto Invent ¿Ves lo que es esto? Es un puño Es tu puño Menito entonces Atraviesa Su puño En la boca De Invent Con una piña Hace que el mismo Le salga por la nuca Una muerte horrenda Maldito Uy Uy Ya se enojó El pendejo ¿Por qué? ¿Por qué me molestan tanto? ¿Por qué no me dejan ser chicos? Me embola cuando dice eso Ya lo dijiste varias veces Ya te estás volviendo pesado Vení para acá Uy Yo Fernando No puedo creerlo Menito le está mordisqueando La yugular a Samuel Como si fuese un perro ensañado No puedo respirar Estoy muriendo a manos Del señor de las tinieblas Yo Marina No puedo creerlo Ya se ha cargado A más demonios míos Y sigue prendido Del cuello de Samuel Fernando Ya murió Este A ver A ver No tiene pulso Está con los ojos cerrados Y tiene la lengua Salida Si, si Se me hace Que ya murió Menito Está bien Ahora lo suelto Si, ya murió Bien hecho ahí Bien máquina No sé No sé No sé No sé